Hoteles y restaurantes de la zona de los Tuxtlas tuvieron que vender insumos para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Ramón Alvarado Rosario, representante de la Asociación de Hoteles y Moteles, confió en que la vacuna contra el COVID permite una reactivación importante para el turismo, ya que debido a la pandemia, algunos negocios tuvieron que cerrar. Los hoteles sí tuvieron que cerrar un par o dos negocios que estaban operando en la zona. No solo somos hoy sí que en la zona de Catemaco, sino todos los Tuxtlas, San Andrés, Santiago. Y sí hubo hoy sí que una disminución también en el empleo. Se tuvieron que cerrar algunos empleos también por la misma situación de la pandemia. Entonces venimos de una situación muy golpeada, pero con toda la intención de reactivar la economía. Pues mire, gracias a Dios la activación ha sido de manera gradual. Entonces yo creo que estamos caminando de manera muy positiva y la ocupación se ha ido regenerando, recuperando. Llegamos, incluso en Semana Santa, sí llegamos a tener un lleno. En estos momentos estamos alrededor de 25, 30% de ocupación. La agrupación está integrada por 35 hoteles y los empresarios esperan y confían en que los próximos meses sean de reactivación. Sí, de hecho ha hecho falta promoción turística, pero por la cuestión de la pandemia, no hemos podido atender ese aspecto, porque no podíamos invitar a la gente a venir si estamos hoy sí que en una situación de confinamiento. Sí, de hecho, como ustedes saben, la Semana Santa es una época especial, no solo para los tuclos, sino para todo el estado de Veracruz. Nosotros esperábamos el año pasado con muchas ansias que llegara esa fecha. Y vaya, la pandemia nos agarró justamente en marzo cuando estábamos en preparativos para recibir a los visitantes de Semana Santa, por lo que las inversiones que hicimos, tanto en material y suministros, pues fue una inversión que se hizo en vano. Insistió en que a partir de las últimas vacaciones se tuvo un repunte importante y confían en que la tendencia se mantenga. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.